yo siento que un poco puede ser como un salto al vacío que no sabes qué va a pasar en este momento de mi vida no hay otra cosa en la que yo crea que pueda dedicarme que sea tan feliz como ser actriz. Fue sin querer queriendo porque yo nunca estuve relacionada con nada cultural con nada del arte hasta que entré a estudiar la prepa y por fuerza tuve que tomar una actividad extra académica pues todas mis amigas decidieron entrar al taller de teatro y yo por estar con ellas entré también al taller pero fui la única de todas ellas que estuvo los tres años y que formó parte de todas las obras y ahí me conecté muchísimo con el teatro y fue muy chistoso porque yo no o sea mi intención no era ser actriz mi intención no era estar en el escenario las cosas me empujaban a que lo hiciera cuando yo no quería y terminaba haciéndolo entonces mi primer experiencia como actriz fue en el teatro de la ciudad de aguascalientes con héctor bonilla en el requiem octavio pasa tres violines no entonces fue así de creo que aquí hay una señal no ahora lo veo más claramente en ese entonces ni siquiera lo veía como una señal decía ay qué padre que estuve aquí qué bonita experiencia en mi caso personal siento que el teatro es como el alimento para el alma es como volver a la raíz de todo no ahora incluso en los procesos de ensayo que estoy teniendo es como un poco como volver a la escuela y escarbarle y construir desde lo más básico hasta llegar al resultado final que es una función y a diferencia de del cine o de la tele pues cuando estás en dando funciones no hay corte o sea estás en vivo y lo que está y lo que tienes en ese momento es lo que lo que hay no hay más entonces la demanda es mucho mayor en ese sentido no porque si tú estás con un dolor de panza o de malas o con sueño se va a ver inmediatamente